La Dirección Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres implementará un sistema de monitoreo al río San Bernardo en el norte de Nariño como medida especial para evitar una tragedia en iguales proporciones a la de Mocoa en Putumayo. Son tres afluentes del río San Bernardo, la quebrada del rollo, la mina y el pailón donde nosotros vamos a instalar un sistema de alerta tempranas. Esto en medio de ese seguimiento que venimos haciendo desde el mes de noviembre del año pasado porque es un municipio que nos llama mucho la atención y que le hemos puesto un seguimiento constante a este tema. Vamos a instalar este sistema, es un sistema piloto para todo el departamento donde precisamente ante las características de este municipio y las crecientes y los desliciamientos que se han presentado en la parte alta de este municipio lo miramos como un tema prioritario. El funcionario asegura que el proyecto piloto servirá para recibir reportes de manera inmediata sobre el volumen de las lluvias y el aumento súbito del río y quebradas que lo surten. Hacemos monitoreo tres veces al día, siete días a la semana. Entonces es un constante, hicimos, ya hemos hecho cinco visitas técnicas de parte de la dirección donde la última la hicimos con un sombre de vuelo de un dron donde miramos una amenaza de deslizamientos fuertes. En la parte alta tenemos una deforestación grave, de verdad terrible, donde los bosques se han talado para darle paso a ganadería y cultivos y esto pues tenemos que tomar unas acciones, vuelvo y digo, desde el orden, sí departamental, desde el orden nacional, pero sobre todo el orden municipal acompañado de estos gobiernos. La dirección espera los resultados de la iniciativa para ser replicados en otros sectores de Nariño. El proyecto de estas características es único en Colombia.